Cambió muy rápido en los últimos dos años el patrón de consumo. Con lo cual estás hablando de un consumo que no está medido en la Argentina. Para bien o para mal, esta radiografía no es la real. Milley genera ventas récord. Esto es un milagro económico, esto es una verdadera bomba. Vuela la economía. Por primera vez en 22 meses crecen las ventas minoristas y el kirchnerismo ya no sabe dónde esconderse. Una de las mejores noticias que recibió el gobierno, ¿Qué me parece que recibe la Argentina? Porque lo que te está mostrando es que empieza a moverse finalmente en el sector más complicado que venía siendo el comercio minorista. Totalmente, Antonio, porque después de 22 meses el consumo minorista creció en octubre tanto en la comparación contra octubre del año pasado interanual como contra septiembre, que creció más de 7% si comparamos octubre contra septiembre. 2,9% entonces el crecimiento de ventas minoristas y más de 7% respecto a septiembre. Pero obviamente el acumulado en lo que va del año, como habías tenido todos los meses de manera interanual caída, te da todavía por debajo un 13,2%. Influyeron algunas fechas especiales como el Día de la Madre en octubre y ahora sí podemos ver por rubro, calzado 10,3%, alimentos y bebidas 5,8%, textiles 4,8%. Pero viste que textiles de la medición de Cami ya hace varios meses da con crecimiento por los precios de la indumentaria. Hay que salir de las marcas, de las prendas de marca, ¿no? Porque la verdad que hay una diferencia de precios abismal contra otra clase de... Empieza a haber muchas marcas nacionales que venden por internet, que tienen precios muy distintos a lo que uno encuentra en un shopping que es inaccesible. Bueno, acá lo que se ve es el rebote. Claro, vos ves que viene rebotando desde junio, pero recién en octubre te da un dato positivo, 2,9% comparado a octubre del año pasado. Por eso un dato tan importante. Y después también de 22 meses que los datos eran negativos, o sea que tenía cierto rebote, te da un dato de consumo. Enero del 23, todo el 23. Tuviste todo el 23, negativo. Más todo lo que viene del 24. Y el consumo es un dato muy importante para ver el rebote de la economía, a ver si realmente esto fue un rebote en B, porque es el 70% del PIB. Por ejemplo, el Cyber Monday que empieza ahora, ¿te cambia esto? O sea, ¿es tan importante en términos de consumo que te puede afectar como el Día de la Madre, por ejemplo? Sí, el problema es que esta medición, como la mayoría, todavía no están registrando bien el consumo online. Después de lo que me consultaste la última vez, averigüé y no registran el consumo online. Y la mayoría de las ventas que se van a dar esta semana. Porque en la última nota que le hicimos al presidente Milley, yo no sé si prestaron atención en un momento, hablando del consumo, dice, no está bien medido. Porque hoy, y lo nombra Mercado Libre, creo que va a Mercado Pago, la mayor parte de las ventas van, vamos a decir, billeteras virtuales. Y no están, por eso, efectivamente no están. Y hoy cambió muy rápido en los últimos dos años el patrón de consumo. Estás hablando de un consumo que no está medido en la Argentina. Para bien o para mal, esta radiografía no es la real hoy. Y, a ver, lo miden las empresas, como Mercado Libre, Wallah, ellas lo miden. Pero es interesante que estos relevamientos, que son muy importantes, lo empiecen a sumar. Pero tendríamos que ver los datos por separado de las empresas. Por ejemplo, lo que pasa en el cyber, es probable que vos, no sé, una marca de las principales, sí te tome en cuenta lo que venden. Pero la mayor cantidad, todo el movimiento, ¿no? O sea que todo eso no sabés si te va a impactar en el consumo. A ver, en el consumo va a impactar. Va a impactar, digo, en la medición. Pero en la medición todavía no. Bueno, es una buena noticia. Ayer lo festejaba, por supuesto, el gobierno y está bien. Pero es una muy buena noticia para la economía en general. Totalmente, y por esto lo festejaba, porque el 70% de la actividad económica es consumo. Entonces, ver este rebote es muy importante. Bueno, el consumo minorista en Argentina está creciendo, como decía al principio, por primera vez en 22 meses. Hay desafíos, sí, pero esto es romper una tendencia. Esto es crecer. Entender que la economía está creciendo. Ahora viene un quinerista y te dice, yo, pero aumento esto, aumento esto. No, 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 no. Ya oficialmente se puede decir a día de hoy que no hay un solo dato que le esté dando mal al gobierno. La pobreza bajó, la inflación bajó, el dólar bajó, las acciones suben, los bonos suben, la economía crece, se reactiva la economía, la venta menorista crece, la venta mayorista crece. Son todas buenas ahora. Oficialmente podemos decir que son todas buenas, no hay una mala. Ahora, alguien puede venir a decir, ¿y sigue habiendo inflación? Sí, las ventas tampoco crecieron como una bomba nuclear. Es verdad, están creciendo, pero todavía lento. Pero entendamos que de la destrucción que veníamos, empezar a ver que está todo en verde, floreciendo. Ya, eso, pero un datazo. Y además te augura que imaginen lo que va a pasar de acá a diciembre, de acá a marzo, a julio del año que viene. Una bomba. Por primera vez en 22 meses, repito, el consumo minorista creció en Argentina. Esto genera optimismo en el gobierno, en la gente, en los sectores económicos, en todo. Octubre, el consumo subió un 7% comparado con septiembre. No es menor. Y casi un 3% comparado con el mismo año anterior. No es menor, eh. No son datos menores. Son datos muy buenos. Muy buenos. Más, entendiendo el desastre que nos dejó el kirchnerismo. O sea, los que estaban antes, los criminales que eran. Obviamente que esto fue impulsado por eventos como el Día de la Madre. Pero acá, ojo. Si lo comparamos respecto a septiembre. Porque comparado con el mes del año anterior, el año anterior también era el Día de la Madre y todo lo mismo. Así que. Esto puede haber contribuido a la venta en sectores clave. Sí, obvio. Pero, repito. Eso, mes en curso versus mes anterior. Pero, año a año, no. Porque ahí están las mismas variables. Algunos de los rubros más beneficiados, como escuchábamos. Calzado, más del 10%. Alimentos y bebidas, casi un 6%. Textiles, un 5%. Y mientras, encima bajando la inflación. O sea, que estás encima pagando cada vez un poquito menos. Por eso es que también están creciendo. Para todos estos burros quinaristas que te dicen. Ah, no, la inflación no se come, flaco. Dale. Dale, las cosas que he leído. Les juro que he leído que la inflación no se come. O sea, a veces siento que es como hablar. Es hablarle a una pared. Es hablarle a una pared. Pero por eso yo les explico siempre. Yo no le hablo a esa gente. Esa gente es inútil explicarles. Yo le hablo a ustedes, los que realmente entienden y quieren saber y quieren estar al día. Y hay un guirnarista dudoso que quiere por lo menos ver qué es lo que pasa. Bueno, también, obvio. Tampoco hay que cerrar las puertas. Pero bueno, como veíamos, tanto el presidente como expertos del sector han señalado que está funcionando la economía. Se está reactivando. Estamos viendo números verdes. Después de haber visto rojo, rojo, rojo por culpa del desastre brutal que dejó Massa. Encima hay eventos ahora como esto de las ventas del cyber. Va a repuntar esto la economía sin lugar a dudas. Mercado Libre sacando promociones. El rebote en el consumo es una excelentísima señal. El consumo representa el 70% del PIB de Argentina. Y repito, muchos que enreditan, ay no, es que no hay consumo. Hay un recontra consumo, lo estamos viendo. Encima el consumo minorista, que es el del peatón, el del ciudadano, el de la persona a pie. O sea, esto genera además unas expectativas de crecimiento económico, de recuperación tremenda que van a beneficiar al gobierno, van a beneficiar a los ciudadanos, van a beneficiar a las empresas, a las pymes. Hasta el gobierno digo porque no me parece menor. Me da lo mismo si beneficia al gobierno o no. Pero sí me parece importante que los beneficie en las elecciones legislativas para que ellos puedan seguir. Porque quiero que siga esta gente, no que sigan los criminales que estaban antes. ¿Se entiende? Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué les opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote. Chao.